Hola, soy Cristina Reyes, asambleísta del Ecuador, parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. Un gusto poder estar en Bogotá, Colombia, estar aquí en el Senado de la República, que ha sido la sede de un encuentro parlamentario de cómo generar confianza y acercamiento entre el Parlamento y la ciudadanía. Las reflexiones y los debates que se han dado tanto con los panelistas como quienes somos parte de los parlamentos de nuestra América Latina, han sido sumamente enriquecedores para replantear nuevamente cuáles son las prioridades de nuestra labor en la función de nuestros parlamentos con respecto a las urgencias, las necesidades, las prioridades que tienen los ciudadanos y el deber de poder articular esas necesidades a través de una legislación correcta, efectiva y por supuesto también la fiscalización y ejercicio de control político de quienes administran nuestros recursos públicos. estas herramientas, estas reflexiones, nos las llevamos a nuestros países y establecemos esta red de parlamentarios. Muchas gracias a Colombia y al Senado de la República por todas sus atenciones y por ser el epicentro de esta discusión.